y hola que tal gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva clase de esto que se llama aprendiendo hebreo en cinco minutos llegamos ya a la clase número 122 y hoy continuaremos desarrollando este tema del tiempo futuro en hebreo yo te recuerdo a ti que todavía no te has suscrito a mi canal suscríbete para que puedas recibir las notificaciones automáticamente cuando suba nuevos vídeos y nuevas clases y no te pierdas ninguna de ellas si te gustan mis vídeos también ayúdame con un like comparte mis vídeos y no te olvides de dejar tu comentario también es de mucha ayuda los estaré leyendo y contestando y sin más preámbulo vamos a comenzar con esta clase en el día de hoy y muy bien qué es lo que veremos en el día de hoy hoy entraremos al sexto grupo de verbos en tiempo futuro veremos cómo conjugar los verbos que hacen parte de este grupo de verbos luego continuaremos con un subgrupo el primer subgrupo de este sexto grupo de verbos así como lo hemos hecho con todos los grupos de verbos porque he hecho esto aquí en el futuro y no lo he hecho tal vez ustedes se preguntan pero por qué no lo hiciste también cuando vimos el presente y el pasado y la respuesta es que la verdad es que se me olvidó no no lo hice porque no porque no fuera necesario sino porque la verdad pegué todos los subgrupos y lo expliqué en una sola clase hoy lo que lo que he hecho ya con el futuro es si subdividirlos puede que me demore un poquito más pero creo que así se va a entender mejor porque hay diferencias hay verbos y subgrupos por así decirlo que hacen parte del mismo grupo de verbos pero contienen otras reglas por así decirlo y por supuesto veremos ejercicios prácticos de lectura y muy bien continuamos entonces empezamos esta clase con el sexto grupo de verbos en tiempo futuro como lo venía diciendo y vamos a empezar a leer el enunciado este grupo de verbos tiene la característica de comenzar en tiempo presente por el mit el prefijo mit esta es la característica de este grupo de verbos ya vamos a ver ejemplos para que nos acordemos pero éste está la característica este grupo de verbos en el presente comienza por mit más las tres letras de la raíz que conforman la raíz en futuro la conjugación para él y para ellos y ellas es igual que en pasado en el sonido ojo en el sonido no en la escritura en la escritura hay una pequeña diferencia ya vamos a ver cuál es pero en el sonido cuando conjugamos estos verbos de este grupo de verbos tanto para él como para ellos y ellas vamos a entender y vamos a ver que la misma conjugación que como si lo hiciéramos en pasado ya van a ver entonces co en presente vamos a ver cómo son esto este grupo de verbos en presente vamos a recordar como ya lo venía diciendo en el enunciado dice que son los aquellos que comienzan por mit si o sea mem la mem al principio con vocal y y la tab con vocal muda aquí está el prefijo por así decirlo que aparece en el presente mit ok y más las tres letras que componen la raíz la primera letra con vocal a la segunda letra con vocal e y la tercera por vamos a conocer la última vocal muda ejemplos mit palel por ejemplo aquí está mit palel hace parte de este grupo de verbos mit jaten por ejemplo mit palel es orar mit jaten es el verbo casarse y mit la vez es el verbo vestirse ok muy bien ahora sí como los vamos a conjugar en tiempo futuro es muy sencillo por eso les mostré el presente porque es coger el presente es tomar el presente voy a borrar aquí un minuto para no confundirnos con las líneas muy bien es tomar esta fórmula del tiempo presente para singular para singular masculino si es la fórmula tomar este esta fórmula de tiempo presente y pegarla simplemente es pegarla porque básicamente es esto mismo lo la única diferencia radica en el prefijo si el prefijo para mí usted saben que es la letra ale es decir que vamos a intercambiar esta primera letra que es la men para el presente la vamos a intercambiar por cada uno de los prefijos correspondientes a cada uno de los pronombres en este caso para el pronombre yo que es a mí la prefijo es la letra ale es esta es la única diferencia de hecho ustedes ven que es la misma estructura de aquí para acá exactamente la misma también con relación a las vocales es igual aquí en a mí en yo en el pronombre yo si hay una diferencia con respecto a la a la primera vocal en lugar de ser la y como en el presente como aquí lo ven en lugar de ser el puntico abajo que es la y va a ser la vocal y los tres puntos si esto casi que se repite en todos los grupos de verbos esta vocal en el pronombre aní esto se repite casi que en todos los en todos los grupos de verbos y ya lo hemos visto hay grupos de verbos que no que no aplica que se utiliza la vocal a sí pero en la mayoría siempre el pronombre yo aní primero que todo va a ir con vocal en ejemplos va a pasar de ser mitpal el hacer el palen si ven muy similar muy similar pasa de mitpal el a etpal el pasa de mit haten a et haten y pasa de mit la vez a et la vez si lo ven muy sencillo como sería para atrás que es usted para hombre sencillo también simplemente intercambiamos cambiamos el prefijo ya no es la alef sino la tab y esta vez ya vuelve a ser la vocal y ya no es vocal es sino vocal y y nos queda pasa de vamos a hacerlo con el presente pasa de mitpal el hacer titpal el pasa de mit haten a tit haten y pasa de mit la vez a tit la vez en el caso del pronombre at o tú para mujer para usted mujer sería igual agregándole simplemente el sufijo correspondiente que es la yud en el caso de este pronombre y por lo tanto y por lo tanto aquí hay un cambio en las vocales cuál es el cambio la segunda letra de la raíz ya no va a ir con vocal e como en los demás casos sino que va a ir con vocal muda y la tercera letra de la raíz que iba con vocal que iba con vocal muda en los otros casos ahora va a ir con vocal y porque va determinada al sufijo que es la letra yud por lo tanto vamos a pasar de titpal el por ejemplo a titpal el y si en el caso de ley de ley palel de orar por haber dos lames seguidas entonces no aplica la vocal muda en la segunda letra de la raíz aquí no aplica ya sino que si suena la e titpal el y pero en el caso de casarse leí haten ya no hay nada seguido ya no hay dos letras seguidas y por lo tanto ya se lee con la vocal muda la segunda letra de la raíz por lo tanto pasa de ser por ejemplo tit-hat-en pasa de ser a tit-hat-ni y pasa de tit-la-vesh a ser tit-laf-shi tit-laf-shi entonces otra vez voy a repetir tit-laf-shi tit-hat-ni tit-pa-le-li ok en el caso de hu el y aquí está lo que leíamos en el enunciado que en futuro la conjugación para el pronombre el es igual que en el pasado en el tema del sonido no en el tema de la escritura a qué me refiero en el pasado la primera letra es la hay aquí en el futuro la primera letra es la yud pero el sonido va a ser igual en pasado para hu es it-pal-el y también en futuro va a ser it-pal-el se entiende en pasado para la it-hat-en era it-hat-en y en futuro también va a ser it-hat-en y lo mismo va a pasar con it-la-vesh también en futuro va a ser it-la-vesh el tema de en el en el caso de ella o sea he es la misma conjugación que el pronombre ata por lo tanto va a ser tit-pal-el tit-hat-en y tit-la-vesh exactamente igual en el tema de nosotros el pronombre nosotros o nosotras que es anagno lo único que cambiamos por supuesto aquí de ahí en adelante simplemente es el prefijo ya no es la taf sino la nun por lo tanto va a pasar de tit-pal-el a ser nit-pal-el va a pasar de tit-hat-en a nit-hat-en y va a pasar de tit-la-vesh a nit-la-vesh muy sencillo en el caso de ustedes atem o aten con n ustedes hombre o ustedes mujeres también es muy sencillo es como la conjugación que hicimos para para usted mujer para at porque porque también el sonido de las vocales aquí cambia el segundo la segunda letra de la raíz va a ir con vocal muda y la tercera letra de la raíz va a ir con la vocal dependiendo del sufijo en este caso el sufijo es la letra va por lo tanto la vocal va a ser la letra u la que vamos a usar entonces nos va a quedar tit-pal-el-lu vamos a pasar de tit-pal-elí por ejemplo que era para at a tit-pal-el-lu vamos a pasar de tit-hat-ni a tit-hat-nu y vamos a pasar de tit-laf-shi a tit-laf-shu muy bien dos ejemplos rápidamente aquí vemos dos verbos en futuro que hacen que hacen parte de este grupo de verbos el verbo vestirse y el verbo orar entonces nos quedaría dani matai que es cuando te vestirás tú o sea el verbo vestirse conjugado en futuro para el pronombre usted y vemos que el verbo vestirse que es mit-la-ve-sh conjugado para usted en futuro nos quedaría tit-la-ve-sh matai tit-la-ve-sh ya casi oraremos ot-me-at o sea ya casi oraremos quiénes nosotros el verbo orar conjugado en futuro para nosotros que es aquí está mit-pal-el mit-pal-el ot-me-at-ni-t-pal-el dani matai tit-la-ve-sh ot-me-at-ni-t-pal-el muy bien y el último ejemplo ellos hoy se casarán habrá una gran fiesta aquí tenemos otro verbo en futuro de hecho tenemos dos pero uno de ellos hace parte del grupo de este grupo de verbos el otro no el otro es el verbo ser o estar en futuro que este ya lo vimos y cómo nos quedaría entonces hayom o sea hoy ellos hem se casarán el verbo casarse conjugado para ellos en futuro aquí está it-hat-nu hayom hem it-hat-nu te-hi-e-e-me-si-va-g-do-la o sea habrá una gran fiesta y muy bien amigos continuamos entonces con esta segunda parte de esta clase y vamos a continuar con el con el primer subgrupo que hace parte de este sexto grupo de verbos en tiempo futuro entonces este subgrupo tiene la característica de que cuando la primera letra de la raíz es la zamej coma la tzadik o la zayn cualquiera de estas tres letras intercambia su lugar con la tav y muchas veces cambia a ser la tet o la dalet ya me voy a hacer explicar y esto de pronto es algo que no había explicado antes cuando vimos el presente y el pasado es algo que se me había quedado en el tintero y lo voy a explicar ahora qué quiere decir esto que acabamos de leer este subgrupo son verbos especiales que hacen parte de este grupo de verbos cuando la primer letra de la raíz es la zamej que aquí la he puesto si intercambia su lugar con la tav si ven que en el anterior grupo en este grupo de verbos la característica es que comienzan por mit es decir que la tav va después de la mem ¿cierto? aquí cuando la primer letra de la raíz es la zamej entonces la zamej y la tav van a cambiar de lugar se van a traslapar van a hacer un switch se van a cambiar ¿ok? siempre va a pasar esto cuando es la tzadik que es la primer letra de la raíz pues va a cambiar la tav a ser la tet y cuando es la zayn la primer letra de la raíz va a pasar de ser la tav a ser la dalet ¿ok? cuando es la zayn la primer letra de la raíz vamos a usar la dalet cuando es la tzadik la primer letra de la raíz vamos a utilizar la tet y cuando es la zamej o la shin la primer letra de la raíz vamos a utilizar la tav Aquí la Shin se me había olvidado y no la había puesto aquí en el enunciado, pero me acordé ahora Muy bien, entonces, ¿cómo nos quedaría entonces estos verbos conjugados en futuro? Es exactamente lo mismo que lo que ya vimos anteriormente en cuanto al sonido de las vocales Es igual, ¿sí? Por ejemplo, para Ani, la primera letra va a ir con vocal E, que es la Aleph Que es el prefijo para yo, para el pronombre yo, que es Ani Y por lo tanto nos va a quedar, va a pasar de ser Mistaquel a Estaquel Muy sencillo, va a pasar de Mistaquel a Esdaquel Y va a pasar de Mistaer a Estaer Ahora, ¿qué quiere decir cada uno de estos verbos? No lo había dicho, pero Mistaquel es el verbo observar o mirar Mistaquel es el verbo envejecerse Y Mistaer es el verbo lamentarse o disculparse ¿Sí? Mistaer Muy bien, para Atá, ¿qué pasa con el caso de Atá? Para Hombre Lo mismo, solo que lo único que cambiamos es el prefijo Que ya no es la Aleph, sino la Tav Y va con vocal I Entonces pasamos de Estaquel, vamos a pasar a Tiztaquel Vamos a pasar de Esdaquel a Tizdaquel Y de Etztael a Tiztael ¿Sí ven? Muy sencillo Es muy, muy sencillo En el caso de Tú, de Tú pero para Mujer At, de Usted, Mujer Lo mismo, pero con el sufijo al final ¿Sí? Y acuérdense del cambio de las vocales aquí Que la segunda letra de la raíz va a ir con vocal muda Por lo tanto, nos va a quedar Tiztaquel va a ser Tiztacli En el caso de Tizdaken nos va a quedar Tizdacni Y en el caso de Tiztaer nos va a quedar Tiztaeri ¿Ok? Tiztaeri En el caso del pronombre Ju, o sea, El La diferencia está en el prefijo Ya no es la Tav, sino la Yud Y nos va a quedar de la siguiente manera Iztakel, sí, va a pasar de Tiztaquel a Iztakel Va a pasar de Tizdaken a Izdaken Y va a pasar de Tiztaer a Izttaer En el caso de ella es la misma conjugación que en el caso de usted Para hombre Por lo tanto, es lo mismo Tiztaquel, Tizdaken, Tiztaer En el caso de nosotros, Anajnu Nosotros o nosotras La diferencia es que utilizamos aquí el prefijo Nun Ya no Tav, sino Nun Y nos va a quedar Vamos a pasar de Tiztaquel a Niztaquel Vamos a pasar de Tizdaquen a Nizdaquen Y vamos a pasar de Tiztaer a Niztaer Y en el caso de ustedes, Atem con M o Atem con N Ya sea hombre o mujer Pues la conjugación es como en el caso de usted para mujer De At, es el mismo caso Solo que con la diferencia de que en lugar de la Iud al final Va a ir la Vav con vocal U Que es el sufijo correspondiente a este pronombre Y vamos a pasar de Tiztacli a Tiztaclu Vamos a pasar de Tizdakni a Tizdaknu Y de Tiztaeri a Tiztaeru Y en el caso de ellos Ellas, ellos o ellas Que es Hem con N o Gen con N La diferencia es el prefijo Con la anterior, con respecto a la anterior La diferencia solo es el prefijo Que en lugar de ser La letra Tav es la letra Iud Siendo así que vamos a pasar de Tiztaclu a Iztaclu De Tizdaknu a Iztacnu Y de Tiztaeru a Izttaeru Muy bien, y dos ejemplos rápidos Como cualquier otra persona Ellos también Envejecerán lentamente ¿Cómo lo diríamos? Mo, mo, col, bene, ben, hadam Mo, col, ben, adam O sea, como cualquier otra persona También, gam, ellos Hem, envejecerán Envejecerán El verbo envejecerse Conjugado en futuro Para el pronombre ellos Y vemos que es Iztacnu Gam, hem, izdacnu, leat, leat O sea, lentamente Mo, col, ben, adam Mo, col, ben, adam Gam, hem, izdacnu, leat, leat Y el último ejemplo Miren Hay un avión allá Este miren Se está refiriendo En futuro Porque ya Como ya lo había explicado Esto es como una orden Miren La acción se va a ejecutar En el futuro Por lo tanto En hebreo se utiliza el futuro Y el verbo miren Es leistakel Mistakel El verbo mistakel Pero conjugado para E Para ustedes Aten Miren ustedes En futuro Que sería Tiztaclu O sea Tiztaclu Hay un avión allá Iesh matos Sham Iztaclu Perdón Tiztaclu Aquí hay un error Es la tav Tiztaclu Iesh matos Sham Y muy bien amigos Me despido No sin antes Con la frase del día Kodem kol Nakum Nitkaleach Nitlavesh Venitse Lajavodá Aquí tenemos Cuatro Verbos conjugados En futuro Nakum Nitkaleach Nitlavesh Y nitse Pero dos de ellos Que son estos dos Hacen parte de este grupo De verbos Y por eso los he resaltado En amarillo Y que quiere decir esto Primero que todo Nos levantaremos Nosotros Miren que todos los verbos Están conjugados Con la letra Nun Al principio Por lo tanto Se refiere Al pronombre Anagnu Nosotros Primero que Que todos nosotros Nos levantaremos Nos bañaremos Y nos vestiremos Y saldremos Al trabajo Muy bien amigos Me despido por el día de hoy Nos estaremos encontrando En el día de mañana Continuaremos Con este grupo De verbos Con otro Subgrupo Y continuaremos Desarrollando Lo que son los verbos En futuro En hebreo Subgrupo 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 Subgrupo